El 4 y 5 de marzo tuvo lugar en China el evento político más importante del año, que es conocido como las dos sesiones, en función de que se reúnen por un lado la Asamblea Popular Nacional y por otro lado la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que entre los dos constituyen una parte fundamental del proceso democrático en el país. Ambos son cuerpos que tienen diputados, que tienen representantes, por un mandato de cinco años. En el caso de la Asamblea Nacional Popular hay 2.980 diputados, de los cuales, y aquí es muy interesante prestar atención a esto, el 71% son miembros del Partido Comunista de China y el restante 29% pertenecen a otros ocho partidos democráticos o personas sin afiliación política que existen en el país. Y por el otro lado, está la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, que tiene 2.158 representantes, de los cuales 60% no son miembros del Partido Comunista de China. Y esto es importante porque en estos eventos es donde confluyen todos los partidos políticos y representantes de distintos sectores de la sociedad para discutir cuáles son las orientaciones, cuál va a ser el programa que va a trabajar el gobierno chino durante el año. En este marco, el primer ministro saliente, que es Li Zhejiang, presentó el reporte general de revisión de lo que fue el trabajo del año y describen varias orientaciones, varias puntas para lo que son las políticas y objetivos a impulsar en el 2023, incluidas políticas para impulsar el consumo, la inversión, el desarrollo económico con perspectivas ecológicas, o sea, prestando atención al desarrollo con cuidado del ambiente y medidas como amplificación de los incentivos fiscales en este contexto. Aquí hay un punto muy importante que se espera todos los años durante las dos sesiones, que es el establecimiento de la meta de crecimiento económico que va a tener la economía china. Para este año ese número es del 5%. Recordemos que el año pasado la meta fue de 5,5%, pero el crecimiento fue solamente 3%, en un contexto donde a nivel global la economía estaba bastante convulsionada por los brotes de COVID nuevamente que aparecieron y el conflicto en Ucrania. Entonces, en este marco, el objetivo de China no se alcanzó el año pasado y el de este año viene siendo el más bajo de la historia. En relación al desarrollo, este año China no sólo pone el foco en crecer al 5%, que sería más rápido que el año pasado, sino que también pone énfasis en el crecimiento de calidad y el desarrollo sostenible. En este marco, una de las cosas que debatieron con fuerte énfasis durante las dos sesiones fue acerca de prevenir y desactivar los principales riesgos económicos y financieros que está enfrentando la economía hoy en un contexto de alta volatilidad. Entre ellos, los riesgos en el sector de bienes raíces y la industria inmobiliaria. Asimismo, el gobierno también discutió avanzar en políticas de desarrollo verde de China, que si bien no hubo políticas específicas anunciadas, sí plantearon objetivos y propuestas generales para este desarrollo con perspectiva ecológica, que tiene que ver con el fortalecimiento de la construcción de infraestructura ambiental y urbana, que proteja y restaure los ecosistemas importantes. Promover también la utilización limpia y eficiente del carbón, el desarrollo de nuevas tecnologías alternativas y el desarrollo, mejor dicho, de tecnologías alternativas para energías sustentables y remover la dependencia del carbón. Y por último, también mejorar todas las políticas que promuevan el tipo de desarrollo ecológico, en el sentido de apoyo fiscal para quienes trabajan en el desarrollo de energías y tecnologías verdes y el lanzamiento de un mercado de comercio de carbono. Para más noticias sobre China, sigan esta columna semanal de Barricada TV y lean todos nuestros resúmenes de noticias en donjennews.org.